Hola, bendiciones. Bienvenidos a este subprograma, Reformando la Familia. Para iniciar esta noche, Esmeralda va a estar haciendo oración. Amén. Oremos. Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por tu amor y tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros. En este momento te presentamos este programa y cada una de las personas que van a observar y escuchar esta proclamación. Te pedimos, oh Dios, que tú seas ministrando su vida, que tú seas Dios mío tocando su corazón, que tú seas Dios mío entronándote en su familia y que tú seas haciendo una obra extraordinaria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para iniciar formalmente, en el video pasado estuvimos hablando de lo que es la familia. Fue prácticamente un video introductorio lo que hicimos. Entonces estuvimos hablando de que la familia es la base de la sociedad y de que para tener una familia excelente, por así decirlo, debemos poner a Dios como el centro de esta. Entonces, esta vez vamos a continuar con el mismo tema y estaremos hablando sobre lo que es el matrimonio. Amén. Amén. Para dar inicio formalmente, vamos a esa parte, vamos a estar leyendo la Palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Si gustan desde su hogar, me pueden acompañar. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán sobre nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras él se dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer Y la trajo al hombre Dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona porque del varón fue tomada Por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Amén Pastor podría usted hablarnos un poco sobre esto Amén, amén, amén Amén, como ustedes pueden darse cuenta El matrimonio es una institución divina Es decir, divina porque fue el mismo Dios quien lo constituyó Pues también podemos ver que Dios que nos creó a nosotros sabe todas las necesidades que nosotros tenemos Así es Podemos ver que no fue que Dios como que se inventó eso así a la ligera Como muchos piensan, Dios no improvisa, Dios conoce nuestras necesidades Y verdad, y Él sabe Como Él fue nuestro creador, Él sabe Todas las necesidades que tenemos Y podemos ver ahí a la luz de la palabra que Dios creó todas las demás cosas Los animales, cada quien tenía su pareja Pero ahí mismo podemos ver que no había compañera para dar, no había ayuda idónea Pero Dios, viendo la necesidad y entendiendo también que Dios ya había planeado todo eso Porque es que Dios no improvisa Lo que pasa es que Dios no es igual que nosotros los seres humanos Que muchas veces nos desesperamos Y bueno, pero Dios no da un tiempo Y nosotros tenemos que ser pacientes Podemos ver que Adán fue pacientes Pero bien pacientes Y esperó su tiempo Y podemos ver que toda persona que no se ha casado Se toma un tiempo de preparación Podemos decir que el tiempo de soltería de Adán No sabemos el tiempo, verdad No podemos poner fecha Porque la Biblia nos dice El tiempo que Adán duró solo Que vivió solo, verdad Pero Dios que nos conoce como la palma de su mano A cada uno de nosotros Ve la necesidad ahí en Adán Y dice Le haré ayuda idónea Es decir, ayuda idónea Quiere decir igualdad Es decir que somos En Dios somos iguales todos En Dios no hay diferencia Porque usted sea el cabeza del hogar El cabeza de la familia No quiere decir que Que seas mejor Que sea mejor Todos somos iguales Y en el matrimonio Podemos ver que somos iguales Ayuda idónea Eso quiere decir en el hebreo Igualdad Ahí no hay lugar Como quien dice Para el machismo Ni el feminismo Ni el feminismo tampoco Ni el feminazis Nada de esos corrientes que existen Pastor Algo muy importante Sobre todo esos puntos Que ibas mencionando Según el transcurso Que ibas desarrollando Hablaste sobre el tiempo De la soltería Y creo que eso es un punto Muy importante Estamos hablando de la familia Y quizás ustedes dirán ¿Qué tiene que ver La soltería con la familia? Sí, porque antes de tú Traer un matrimonio Tú fuiste soltero Evidentemente Y creo que Una de las etapas Más importantes Del individuo Es la soltería Como seres humanos Debemos quemar Un conjunto de etapas Que van surgiendo Segundo Vamos desarrollando Creciendo Y la soltería Es tan importante Porque la soltería Va a determinar Tu posible matrimonio ¿En qué sentido? Si tú No quemas La etapa de la soltería Es decir Desde que tú Sales de la adolescencia Estás en un noviazgo Sale de ese Te vas para otro Y así sucesivamente Lo más probable Es que no te des tiempo Para conocerte Para ver quién tú eres Cuáles son tus necesidades En qué estás mal Y qué debes mejorar Para que luego Cuando tú encuentres A otra persona Con la que deseas Contraer un matrimonio Que lo más indicado Es que sea una persona Que también haya Quemado esa etapa Que haya llevado Ese proceso De sanación De autoconocimiento Haya superado Los traumas Porque todos Traemos algún tipo De trauma De la infancia Incluso traemos Los traumas De nuestros padres Y ellos no los sanaron Lo correcto Es que durante El noviazgo Sea el momento En que tú Te centres en ti En que tú Te conozcas Este Te cumplas caprichos Si querías viajar Lo hicieras Y así sucesivamente Para que luego Cuando tú llegues A esa etapa Del matrimonio Ya tú sepas A lo que vas No vayas A ir a un matrimonio Que luego se convierta En un divorcio Porque no quemaste Todas esas etapas Que debiste Quemar En el noviazgo Y vas directo A un matrimonio Donde hay un choque De personalidad Un choque de intereses Donde nadie sabe Lo que quiere O no nos ponemos De acuerdo Y decidimos Que lo más indicado Es entonces Llegar al divorcio Y peor aún Si ya hay niños De por medio Que son quienes Van a terminar Sufriendo Esas decisiones De personas Que no supieron Vivir Su etapa Del noviazgo ¿Verdad? Así es De la soltería Incluso habrá Ya que mencioné El noviazgo Esa es otra etapa Muy importante Que debes vivirla Que sea noviazgo Porque ese es el momento En que tú te conoces Si yo te veo hoy Y ya mañana nos casamos Yo no sé Lo que a ti te gusta Ni como tú eres Entonces lo más probable Es que pasado mañana Así como me casé Te conocí ayer Y me casé Hoy pasado mañana Me divorcio Porque no tuve Una etapa de noviazgo Entonces Como seres humanos Para construir Un buen hogar Y una buena familia Debemos quemar Las etapas Pasamos de la niñez A la adolescencia De la adolescencia A la juventud Juventud adultez Adultez Por ejemplo Adulto mayor Y de luego Nos volvemos mayores Por así decir Y morimos Si cumplimos Toda esta etapa Que Dios nos ayude Sería una bendición De hecho Amén Y así mismo Como se dan Estas etapas Se da la etapa De estar soltero Luego noviazgo Y luego el matrimonio Entonces Creo que Fue muy importante Que mencionaras eso Bien Entonces Haciendo un recuento Básicamente Quieres decir Que la soltería Es la etapa Donde te conoces A ti mismo Así es El noviazgo Es donde Vas a conocer A tu pareja Que ya tienes Prácticamente visualizada Porque en la etapa De la soltería Descubriste Lo que querías Realmente Y ya el matrimonio Sería para compartir Exacto Todo eso Que tú fuiste Como recolectando Por ejemplo Yo en el momento Estoy soltera ¿Verdad? Y entonces En este momento A mí me ha servido mucho Las personas Tienden a molestar Al que está soltero Ay Porque Sobre todo La típica Una muchachita Tan bonita Que es soltera Y yo me pregunto ¿Qué tiene que ver Con que tú sea bonita O no sea tan bonita Con que tú estés soltera? La soltería No es una etapa Para andar desesperado Buscando una compañía Por solamente estar a la moda Por decir Yo tengo un novio El noviazgo Es una responsabilidad Porque un noviazgo No se tiene Por tener un noviazgo Un noviazgo Se tiene Porque ya Antes de tú Entrar en ese noviazgo Tú tienes claro Que quieres un matrimonio Y tú busca Con ese noviazgo Llegar al matrimonio Si tú estás En un noviazgo Y no sabes Lo que quieres Después del noviazgo Entonces Andas mal Desde el inicio Entonces Si estás en lo correcto Darlena Yo en ese momento Estoy buscando Conociéndome Y descubriendo A quién sí quiero En mi vida Como una futura pareja Y a quienes no quiero Es decir Si yo soy una persona Que lo soy así Estricta En cuanto a Que si yo dejo eso ahí Y no me lo mueva Y yo sé que El chico está desordenado O Si él decide Que va a mejorar Esa parte Pues excelente Tomando en cuenta De que las demás cualidades La cumpla A veces hay que pasarle una Que no la cumpla Porque tampoco Pero Si yo sé que Eso va a ser un factor De constante pelea Pues entonces Mejor digo Bueno Pues vamos a dejarlo así Antes de pasar A una etapa Quizás mayor O más importante Como lo es El matrimonio Donde nos pasemos peleando Yo tirándole el zapato Me lo deja de aquí Etcétera Que son situaciones Que se dan Durante el matrimonio Porque quizás No nos conocimos En el noviazco Así es Así es Bueno Vamos a continuar Hablando En cuanto al matrimonio Y bíblicamente Me llama algo A la atención El lugar De donde Dios Trae la cotilla Para crear A Eva Eso me llama mucho A la atención Ya que El Señor Podía Extraer A Eva De otro lugar O podía Crear Separada De Adán Así como hizo Adán Podía crearla De Adán De Adán Pero Él La creó Desde una De una cotilla Que pudo Que él Trajo De Adán Pero el lugar De Adán Sacó Podemos decir Esa Trajo Esa cotilla Eso es lo que me llama Me llama la atención Porque fue del costado Entonces el costado Está muy cerca del corazón Así es Esto me llamó mucho A la atención Mientras estaba Escudriñando la palabra Para Poder Bendecir En el nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A cada una De las personas Que puede Escuchar Y ver Esta Charla Que podemos Así decir Verdad Que estamos Compartiendo Aquí La hermana Darlene Y la Hermana Esmeralda Y el hermano Milton Pues Ya ustedes saben Eso Me llamó mucho La atención Porque no No la sacó De los pies Verdad No la sacó De la cabeza De la cabeza De Del costado Donde Está Cerca del corazón Así es Y es interesante Porque él pudo sacarlo Del otro costado No Justo donde está el corazón Cerca del corazón Una vez Que más duele Es uno de los órganos Más importantes También Amén Y es bueno Que menciones Eso Porque eso Me da a entender De que Dios No improvisa Exactamente Confirma la teoría Que he mencionado Ahorita De que Dios No improvisa De que Dios Sabe hacer sus cosas Bien Porque él Tomar la decisión De sacar A la mujer Del costado Que está más cerca Del corazón Esa haya tan importante Del ser humano Me da a entender Cuál es la intención Que Dios tiene Para que Para hacer a Eva Él no tiene la intención De que Eva Sea maltratada Pero tampoco Tiene la intención De que Eva Maltrate a Adán Es que la intención De Dios Puede que ellos Estos sean Una sola carne Porque ahí es Donde se cumple Que son Una sola carne Porque recuerda Que si Dios Lo hace separado Ya no son Una sola carne Pero a él Extraerte Ya son Una sola carne Automáticamente Es carne de su carne Como digo Exactamente Huesos Pero y huesos Entonces Ahí ese punto Es bastante importante Porque yo te estoy diciendo Yo te estoy poniendo Una mujer ahí No es para que tú La maltrates No es para que tú La pisotees Pero tampoco Para que ella Lo haga contra ti Sino para que Los dos Se amen Para que los dos Sean un equipo Que creo que Eso es algo Muy importante En un matrimonio Hablando literalmente Del matrimonio Que sean un equipo Amén Que no lleguemos Al matrimonio A tener Treinta bolsillos Por así decir Que yo gano tanto Y que yo resuelvo Con lo mío Y tú sabrás Lo que haces Con lo tuyo Y si tú no consigues También te jodes Porque que lo mío Es mío Y lo tuyo Es tuyo O a veces peor Todavía Lo tuyo es mío Y lo mío Es mío Es decir El otro Sale perdiendo Pero Dios No lo hizo así Dios no lo hizo Para que ellos Sean un equipo Cuando tú contraes Matrimonio Ustedes sean Cómplices De decir Yo estoy aquí Para construir Una familia Juntos vamos A construir Algo lindo Creo que cuando Creo que cuando una persona Da el paso De noviazgo Al matrimonio Debe tener Metas claras Como me visualizo En un futuro Con mi esposa No como me visualizo Cuando me case En plena luna de miel Romance Que tanto vamos a sacar Juntos De este matrimonio Con los hijos Y nuestras carreras Cómo nos vamos A complementar En el ministerio En la carrera O en las actividades Que tú desarrollas Porque quizás Tú juegas No sé Baseball Baloncesto Y quizás A mí no me interese Tanto Pero yo no tengo Por qué ser Piedad de trompezo Para eso Que a ti tanto Te gusta Que tú disfrutas Yo quizás No lo practico Pero tampoco Me pongo brava El día que tú vas Y lo juegas Entonces Ahí es donde Entra el equipo Tú dices Bueno No te preocupes Mi amor Tú vas a la cancha Juegas Y yo salgo Con mis amigas Y me tomo un café Y no hay problema No hay discusión Pero que eso No surge Durante el matrimonio Eso ya surgió En el noviazgo Y mucho más Que en el noviazgo Surgió en la soltería Cuando ya tú tenías La meta clara Amén De qué tú querías En un futuro Así es Bueno Yo creo que Verdad Lo que Esmeralda Acaba De decir Es bastante Claro Verdad Y Así es Y verdad Yo creo que Todo esto Consejo Pueden servirle De gran bendición Y a cada persona Que Está Escuchándonos Y Nosotros Estamos orando Y clamando Para que Verdad Y el señor Le bendiga En gran manera Así es Y algo muy importante Es que Este programa No está destinado Para una persona Que está casada Que está certera Como que Tenga el noviazgo Lo estamos aplicando Para todo público Amén Tú estás en la etapa De la soltería Disfruta De la soltería Descúbrete Descúbrete Si te gusta Viajar Viaja Porque quizás El día que tú te cases Tú no vas a poder viajar Con tanta frecuencia Porque tú vas a tener Un hogar Un matrimonio Que cuidar Traer responsabilidades Exacto Pero si ya tú quemaste En ese etapa De viajar No va a haber problema Porque ya tú Estás cansado De viajar Y tú quieres tener paz Entonces ¿Qué es lo que tú vas a buscar Con el matrimonio? Está tranquilo Pero si tú eres una persona Que nunca viajaste Entonces cuando te casas Surge la oportunidad Entonces ahí Viene la división Pero si tú estás En el noviazgo Disfrútate Tu noviazgo Ve despacio Conoce Una y mil maneras De ser novios De una forma linda De conocerse De salir De platicar Tener pláticas serias Creo que esto Para mí es fundamental Personas que Tengen un noviazgo Y tengan pláticas serias Porque hay un problema Y estamos prácticamente terminando Y es que en los noviazgos Por eso hay divorcios No hay pláticas serias Porque es que como Las pláticas serias Te traen un momento incómodo Y tú no quieres Que la otra persona Se incomoda Eso es ilógico Ahí es donde se prueba Si realmente Los dos son uno para el otro Y los dos están dispuestos A llegar lejos Porque si Tú tienes un novio O una novia Que a la hora de tener Una plática seria Ya eso es un problema Y salen corriendo Pues lo siento Ahí no es Ahí no es Ahí no es Definitivamente Están corriendo Porque ahí no puedes ver Porque Lo correcto es Que cuando tú quieres Algo serio Tú tengas conversaciones serias De decir Mira a mí me gusta esto Por ejemplo Algo no me gustó Decírtelo A mí no me gustó esto Porque el problema Es que en el noviazgo Le dejan pasar todo Y luego En el matrimonio Se quejan En el matrimonio Llegan a pelear Que no me gusta esto Pero mujer Yo estaba cansada De tirar ese zapato Delante de ti Tú nunca me dijiste Que te molestaba No Porque quererme un novio Es que no Ahí es que tú tienes que decirle No me gusta Que me tire el zapato Igual la mujer Que hay mujeres Que somos desordenadas Yo digo somos Pero no soy tan desordenada No es mi caso Pero hay mujeres Que somos desordenadas O somos mujeres Que somos peleonas Que por todo Peleamos Entonces Si A ti no te gusta Que yo pelee Pues dímelo ahora Mi amor No pelees tanto Si no hay necesidad Pelea lo necesario Porque como las mujeres Tenemos la necesidad De pelear Por lo menos Pelea lo necesario No te aere Pero tú me lo dijiste En el noviazgo Y ya yo voy Con la mente clara Y voy cambiando Esas conductas Si yo quiero estar En ese matrimonio Yo voy a tratar De modificar Eso que quizás A ti te afecta Y que yo entiendo Que está en mi capacidad Yo cambiarlo Y por amor Por amor Exacto Porque el amor Pablo dice Que cubre multitud De errores De errores Señores Entonces Este punto Es muy complicado Verdad Entonces Pues Sabes que En el matrimonio Tiene que haber confianza Sabes la confianza Es un papel Podemos decir Muy importante Dentro del matrimonio Que haya confianza Y comunicación De bien Ese es algo Tanto importante De la comunicación Me molesta esto No es que si por ejemplo A mi me molesta Algo que hizo mi esposo Yo espero que llegue Del trabajo cansado Y voy a esperar En la Mira Esto no me gustó Oh Me hiciste la transparencia Para estar un tarde No Mi amor Tú tienes que ser También inteligente La misma biblia Dice La mujer sabia Edifica Edifica su casa Más la necia Con su mano La derriba Yo digo No El está cansado Viene con la mente caliente Quizá tuvo un mal día Yo voy a esperar Que él se bañe Hablamos Estamos tranquilos Yo le digo Mi amor Mira Esto no me gustó Y lo más probable Que él diga Wow Por lo lindo Que esa mujer Me habló Yo voy a cambiar eso Pero si tú llegas Mira El chico va a decir Espera Esta mujer Está loca Me tiene harta Y algo fundamental Es que cuando tú Haces un matrimonio Tú tienes que hacer Que el que está Fuera de la casa Desee llegar a la casa Oh si Ellos hay hombres Que dicen Y muchas chicas Tú aceptabas Esperando que Se vuelva Porque el que yo No quiera llegar Y encontrarme la despierta Porque tú no te imaginas El lío La cantaleta Como decimos Lo bueno Dominicana No Tú tienes que hacer Que ese hombre Tenga el trabajo Y diga Yo quiero llegar a mi casa Para estar tranquilo Para descansar En las armas Igual el esposo Que tiene que hacer Que la mujer Si está afuera O está de vacaciones Desee llegar Y no que esté allá Y prolongando el tiempo Porque no quiere llegar La casa El hogar Más que nada Tiene que ser Un lugar De paz Amén Que tenga Su dificultad Por supuesto Pero que Juntos Traten de mejorarlo Así es Y que sea un lugar Como el Que cuando tú salgas Del trabajo Tú llegues Y te digas Ay por fin Estoy en mi casa Y no digas Ay ahora voy para casa Entonces creo que Eso es algo muy importante Que conste que yo no estoy casada Pero por lo menos Creo que No voy a ser tan mal No y que realmente Uno no tiene que estar viviendo Las cosas Para tener experiencia Porque uno ve Otros casos Que suceden Así es Y sobre lo que tú decías Que la persona Que está en la casa Debe hacer Que la otra desee llegar Pero el que está afuera Pero el que está afuera También tiene que hacer Que el otro desee Que el otro desee Que el otro desee Que el otro desee No es fácil Cuando el otro Viene estresado Del trabajo Y todas esas cosas Y te carga También esa ira Eso es un punto Muy importante Es que Cuando tú no estás En la casa Tú estás en el trabajo No lleves Los problemas Del trabajo A tu casa Porque eso Te va a dañar El matrimonio Tú tuviste un mal día Allí en el trabajo Evidentemente Con que tú llegues De mal humor Ni peleándole a tu mujer Ni a tu hijo Tú no lo vas a resolver El problema sigue intacto Lo mejor es que tú agarres Y cojas así Si tú no puedes Hacerlo así Hablando Tú coges hasta una hoja O coge Un Que se yo Un bultico Y lo dejas Enganchado en la puerta Algo simbólico Que no tiene que ser literal Tú coges algo simbólico Dices Este es mi Yo perdóname Que voy a usar la biblia Este es mi problema Lo voy a dejar aquí En la puerta Ahorita Mañana cuando me toque Irme para el trabajo Lo retomo Voy Lo dejo Y llego a mi casa Con mi mejor cara Tuve un mal día Ok estoy cansado Pero no voy a llevar El problema De mi trabajo A la casa Como no se lleva El de la casa El trabajo Pero creo que Algo que daña mucho Los matrimonios Es no saber Separar las cosas Tuve un problema Mi jefe me habló mal Porque yo no tengo Por qué irme A quitar con mi esposo No Él no me Él no Él no tiene la culpa Él no tiene la culpa Entonces creo que Debemos trabajar Por tener mejores familias Mejores matrimonios Por nuestros hijos Porque Los hijos sufren mucho Cuando los padres No han sabido Escoge Un buen matrimonio O el momento adecuado Porque a veces Esta persona Si es la correcta Para ese matrimonio Pero aún no es el momento No es el momento Esa es otra cosa No es que Por ejemplo Se aman Y de una vez Hay que casarse Si no están Las condiciones Vamos a dejar eso Para más luego Vamos a trabajar Porque si nos amamos tanto Como no vamos a casar Hoy no podemos casar mañana Así es Y como vamos a durar Se supone Toda la vida casado Qué más da Si no casamos hoy O no casamos mañana Pero que cuando nos casemos mañana Así duremos Para toda la vida Y no tengamos que salir Corriendo y divorciando Porque no supimos esperar El momento adecuado Y algo Que Es muy importante Es poner todo En las manos de Dios Así es Y Sabemos que el Señor Él Aunque usted no lo ve Y aunque no lo podemos ver Él nos escucha Y Él está presente Porque Y si usted Le ora a Dios Y espera En Dios Usted El Señor Le va a permitir Elegir bien ¿Verdad? Su matrimonio ¿Verdad? A los que no están casados Pero ya El que está casado ¿Verdad? Bueno Orarle al Señor ¿Verdad? Si Si tiene algún problemita Tal vez no se comprenden Muy bien O no hay una buena comunicación Órele al Señor Ponga eso en la mano del Señor Y Y El Señor le va a ayudar Con su hogar Le va a ayudar con su familia Con su matrimonio Porque Él todo lo puede Él Él dice En Jeremías Capítulo 33 El verso 3 Dice Clamen a mí Y yo te responderé Le habló el Señor A Jeremías Pero Esa misma palabra Usted puede aplicarla A su vida Clamar a Dios No importa Cual sea la circunstancia No importa Cual sea la situación Que usted Este Atravesando En su hogar En su familia En su matrimonio Clame a Dios Doble su rodilla Y el Señor Está ahí Para Escucharlo Él Siempre Está en espera De nosotros Que clamemos A Él Pues ya usted sabe Así es Y decirle a veces Hay un momento Que hay que decirle Dios Yo no puedo Con esta cara Yo te doy La oportunidad De que tú Entres a mi casa De que entres A mi familia De que tú Tomas el control Como hombre Quizás Voy a decir El hombre Que es El Cabeza del hogar El padre de familia En los hogares Que obviamente No es la mujer Que le surge el rol Porque en los hogares Donde son mujeres Que lo desempeñan Hay momentos Que hay que despojarse De toda esa Hombría Y decirle Ya yo no puedo Con esta carga Dios Te abro la puerta De mi casa Para que tú Entres y te entrones Para que tú Entres y establezcas Tu reino Para que tú Entres y sane Mi familia Creo que eso es Algo muy importante Decirle Dios Hay que admitir Que nosotros Con nuestras propias fuerzas A veces no podemos Y hay que cederle El espacio Que le pertenece A Dios En nuestra casa Decirle Yo no puedo Con mi fuerza Dios Yo necesito En este momento Que tú vengas Y hagas algo Yo necesito Que tú vengas Y sane Quizás tú tienes Un matrimonio Que está a punto Del divorcio Y quizás solamente Hace falta Que tú clames A Dios En este momento Ahí donde tú Estás quizás Escuchando Yo necesito que tú entres Yo necesito que tú Sanes Yo necesito que tú Me ayudes A perdonar Amén Y yo estoy segura De que Dios Está dispuesto Solamente a veces Eso es como Un amigo Que sabemos Que podemos Cantar con él Pero quizás No le hemos pedido El favor Pero inmediatamente Tú vas Y le dices Yo necesito esto Este amigo Está dispuesto Amén Y quizás Duraste 15 días Con ese problema Porque no se lo pediste Al amigo Que te lo solucionara Y automáticamente Un segundo Tú dices Yo tengo tal problema Y el amigo dice No mira Ahí está la solución Dios sabe trabajar Y hablando De que la familia Es institución divina Dios ama a la familia Y él no quiere Que los matrimonios Se vayan al divorcio Dios de su parte Va a poner todo Ahora la pregunta es ¿Qué tanto Estás dispuesto Tú a dar ¿Qué tanto Estás dispuesto Tú a poner Para que Dios Entre a tu familia La restaure La regenere Y que ustedes Puedan ser Un hogar Que los demás Puedan visualizar Y decir Yo quiero una familia Como la de fulano Amén Que estaban a punto Que ya tenían Los papeles listos Para firmar Pero que agarraron Y dijeron No, esto no es así Yo voy a dejar Que Dios entre Y establezca su reino Y que Dios entró Estableció su reino Y ahora Estas personas Son un matrimonio feliz Sobrelo No, esto no es así Gracias.